93.0 FM 93.0 FM Anúnciese en la 93.0 FM Departamento Comercial Telefono y WhatsApp 606-7394-64 Jorge Plaza Medios Días en la Onda Señores y señoras Señores y señoras Oh, señoras y señores Bienvenidos a esta edición de Medios Días En la sintonía de la 93 Hoy es martes Ya lo sabe usted cómo se encuentra en este martes A ver, cuénteme ¿Qué tal ha pasado la noche? ¿Ha pasado usted buena noche? Ha hecho calor, ha hecho frío Hombre, el día de hoy No se ha despertado mal del todo Con un sol espléndido Un sol maravilloso Un sol fantástico Esperemos que no se estropee Y ahora parece como que ya vamos Directos a lo que es la temperatura Ambiente de primavera Por cierto Que ayer casi un oyente se nos volvió locos Y nos escriben al WhatsApp del programa Al 606-7394-64-66 Al WhatsApp Y nos dice un oyente Es por la noche Pues prácticamente sería las once y media de la noche de ayer Y es por la noche Y estáis diciendo buenos días Que sol tan espléndido Que día tan maravilloso Y es por la noche No sé si Y le decimos ya Es que estamos en redifusión Y es que este programa Este pedazo de programa maravilloso Medios días Se emite otra vez En redifusión Es decir Se repite a las 10 de la noche Hasta las 12 de la noche El WhatsApp Que está siempre con usted Por cierto Un saludo a los amigos oyentes del WhatsApp Que siempre nos lo dice Saluda al WhatsApp Digo pero hombre Si yo saludo a los amigos oyentes del WhatsApp Antes de presentarme yo Y de presentar el programa y todo Así que mis amigos oyentes del WhatsApp El 606-739-464 Bienvenidos otra vez Bienvenidos Bienvenidos A la radio A la radio Como dice mi amigo Paco De mejorada del campo Dice Bienvenidos A la radio A la Paco Que te queremos mucho todos Paquito Paco Mi amigo Paco Paquito Paquete De mejorada del campo Que es un figura Fuimos a ver A mejorada En esta semana santa Y decía A todos sus amigos Este 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 es el de la A radio Este es el de la radio Este es el que dice Las tontas En la A radio Ay mi amigo Paco 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 Ay mi amigo Paco De mejorada del campo Un abrazo para No solamente para Paco Sino para toda la localidad De mejorada del campo Claro que sí Claro que sí Y si saludamos a nuestros amigos oyentes del WhatsApp Tenemos el deber de saludar también a nuestros amigos oyentes del Messenger ¿Qué es el Messenger? Pues Messenger es algo que vale para que te insulten muchísimo, muchísimo Entonces el Messenger nosotros tenemos un grupo, un grupo de oyentes que no llegamos a los 4.000 por poco Por lo menos, oiga, si se unen al grupo por lo menos 4.000 pues ya llegamos a los 4.000 Que no, que 3.900 y pico, o sea, estamos llegando a los 4.000 pero cuesta, cuesta llegar a los 4.000 oyentes en el Messenger Y para entrar usted en el Messenger, pues en Facebook, donde pone buscar, ahí escribe usted Somos la 93FM, 93 con número, o sea, somos la 93FM.com Usted lo escribe ahí en el buscador de Facebook y automáticamente le redirige al grupo Y en el grupo pues somos muchísimos y están conectados también muchos Por lo tanto, la diferencia entre, una de las grandes diferencias entre el WhatsApp y el Messenger Es que yo en el Messenger veo la cara que ponen los amigos oyentes en su foto de perfil Y veo si están conectados o no están conectados por un pilotito verde Que está abajo a la derecha, con perdón Y bueno, voy a saludar a los contactos Tengo que saludar a Carlos, a Laura, a Raúl Saludamos a Mandy, a Almo, a José, a Florita Florita siempre está fija y atornillada al Messenger A Lidia, con V A Rafael, a Nieves, a Guillermo, a Jorge, a Borja, a Jaba Con dos Vs No con una V doble No, no, con dos Vs A Sergio, a otro Jorge Y a Mary A Alba, también Y ya está, ya no hay más a esta hora No hay más oyentes conectados al Messenger Así que todos ellos, a los que están conectados A los que se conectarán A los que se irán, a los que vendrán A todos ellos Bienvenidos a esta edición de martes de medios días En la sintonía de la 93.0 ¿Qué día es hoy? Hoy es día 2 de abril del 2024 Marrotes, ya sabe usted que hay un refrán que dice Que el martes ni te cases ni te embarques nosotros Casarnos, casarnos Pues de momento no nos casamos con nadie Porque como no hay nadie que se case con nosotros Yo tenía una amiga mía que decía Y un amigo mío Que decía mi amigo Decía, me voy a casar con Dios Y yo le preguntaba Digo, te vas a casar con Dios ¿Por qué dice? Porque no hay Dios que se case conmigo Lo decía Paco, claro Mi amigo Paco de mejorada del campo Dice, me voy a casar con Dios Porque no hay Dios que se case conmigo Qué cosa, qué reverencia Ahora después de la Semana Santa Por favor, bendito sea el Señor Señor, baja y llévatelo Decía, ya se me ha ido Nieves, sí, aquí lo tengo Nieves, buenos días amigos Buenos días Nieves Dice, hay que ver cómo se pone la gente Cuando llega el día 1 El día 1 de cada mes Imagino que dice usted Pues sí Nieves, sí La gente cuando llega el día 1 Se pone muy nerviosa, muy nerviosa, muy nerviosa Cuando llega el día 31 Pues parece como que No, pero cuando llega el día 1 No sé qué pasa No sé si es que toda la gente Tiene los recibos domiciliados El mismo día 1 Y la gente se pone nerviosa Usted no ha visto Nieves No tiene la sensación Que la gente No toda la gente Claro, sino un porcentaje No sé si mayoritario o minoritario De la gente De los ciudadanos No sé si usted se ha dado cuenta Nieves Que están muy nerviosos Están deseando coger dinero Deseando que a uno le paguen para pagar Deseando cobrar, deseando Y cada vez antes Y antes Y antes Yo creo que la gente Está muy necesitada de dinero No todos He dicho un porcentaje Que no sé si es máximo o mínimo Pero un porcentaje de la sociedad En el cual me incluyo yo Evidentemente El primero soy yo Parece como que Oiga Es que cada vez nos gastamos menos Y exigimos más Y es que es así el ser humano Nieves Gracias por enviarnos un WhatsApp Cierto Cierto es lo que nos dicen La gente se pone muy nerviosa el día uno Y yo añadiría Nieves Querida amiga oyente Nieves Añadiría La gente no se pone nerviosa el día uno Se pone nerviosa el día uno El dos El tres El cuatro El cinco El seis El siete El ocho El nueve El diez El una Así hasta O sea los trescientos sesenta y cinco días del año Nerviosos O los trescientos sesenta y seis días Nerviosos Esto es una cosa Y fíjese usted Nieves Los problemas de dinero Curiosamente se quitan con dinero Imagínese usted Que va caminando por la calle en este instante Nieves Nieves o cualquier amigo oyente De mi alma y de mi corazón Que me sintoniza en este instante Desde cualquier parte de España Desde cualquier rinconcito de España Aunque sea pequeño Ahí entramos con las noventa y tres Imagínese que ve usted caminando por la calle Va silbando Cantando Y se encuentra usted una bolsa de deporte La abre Y tiene ahí billetes de cincuenta euros Prensados al vacío Pero hay unos doscientos cincuenta mil euros en billetes ¿Qué haría usted? ¿Le cambiaría la vida? O sea todo lo que piensa ahora El dinero cambia mucho a la gente Se lo digo yo Que conozco un montón de gente Que no tenía un duro Y ahora lo tiene Y ahora son intratables En fin Que la gente cambia Nieves Y es por culpa del dinero Y lleva usted razón Se pone muy nervioso Los uno, los dos, los tres, los cuatro, los cinco, los seis Así toda la familia Bueno que me pregunta Alba Buenos días Buenos días No os reáis del dinero No nos reímos del dinero Alba que no es el dinero El dinero se ríe de nosotros Imagínese Alba que le toca el euromillón O que le toca una quiniela O que le toca la primitiva O que le toca la lotería nacional Su vida cambia Cambia, 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 cambia Así, chévere Ya no tenemos que robar en el súper Si nos toca la lotería Eso Eso lo dice Alba Y dice Ya no tenemos que robar en el súper Dice Alba Embutidos, vinos, licores, aceites, conservas y ahumados Y es lo que más robo yo del súper No diga usted eso Alba Por Dios Y dice Arori Ja 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 Esto en el messenger Ja 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 El señor Díaz Pone así palmaditas Y ahora Alba pone Dice He broma todo Ya sabemos que he broma Hombre Como va a robar usted Embutidos, vinos, licores, aceites, conservas y ahumados Sin vendérmelo a mí Como va a robar usted eso Sin vendérmelo a mí ¿Dónde nos sintoniza usted? Bueno pues Una cosa es ¿Dónde nos sintoniza usted? Y otra cosa muy diferente Es ¿Por dónde nos sintoniza usted? ¿Por dónde? Pues nos sintoniza por donde Puede ¿Y dónde? Pues mire En la 93 La 93 Pertenece a la propia 93 No se ría hombre Que si se río usted Me río yo La 93 Pertenece a la 93 Y curiosamente emite en el 93.0 O sea La 93 Es propiedad de la 93 En el 93.0 De su frecuencia modulada Ahí nos sintoniza usted En la radio O como dice mi amigo Paco De mejorada del campo En la radio En la radio de toda la vida Ahí nos sintoniza usted En la radio de la vida 93.0 De la FM Como se decía antes También nos sintoniza usted A través de nuestras emisoras Asociadas en España En la app Y en las webs La 93FM.com RadioSuresteMadrid.com R44 RadioOnline.com Y Radio-MedioHespana.com También estamos En los directorios internacionales Más importante Más importantes De pago ¿Eh? 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 De pago Y todo esto en cadena Capitaneada Pues por este programa Por la 93 Bueno por este programa No por esta emisora Que ahora emite este programa En la 93 O sea todo junto Todo en cadena Todo en cadena Ahí ¿Sabe? Desde una emisora Son en todas Es lo que tiene la cadena Mari Carmen Dice buenos días Buenos días Mari Carmen ¿Cómo se encuentra usted? Dice Vosotros que lo sabéis todo ¿Va a llover hoy O no va a llover? Pues dejemos un segundo Mari Carmen Que lo miro en el móvil ¿Tiene usted móvil hermosa? Si lo tiene usted Si tiene No Lo miro yo por usted Pues no No va a llover Pero escuche Lo que le voy a contar No va a llover Ni hoy Ni mañana miércoles Ni el jueves Ni el viernes O sea ni hoy Ni el miércoles Mañana Ni el jueves Ni el viernes va a llover El viernes a lo mejor Alguna nubecilla Así que tapa el sol Con máximas de 24 grados El viernes De 20 grados El jueves Y de Y de Y a ver si se quita este Que se ha puesto en el medio Quírate guapo Así a ti Ahí correcto Y de 19 Mañana miércoles Es que tenemos aquí una pantalla Una pantalla de esas de cine Una pantalla de De la de ¿Sabes? Una pantalla grande Muy grande No crean que le han puesto aquí La pantalla grande Pero escucho una cosa La pantalla grande Está en el otro estudio O sea yo estoy viendo La pantalla grande A través de un cristal enorme Lo que es Lo que se suele llamar El cristal de la radio De toda la vida Y la pantalla gigante Está en el otro estudio De allí Más para allá Entonces como es tan grande Veo perfecto Desde aquí Con el mando Pongo teletexto Teletexto Solamente lo vemos En España Leo Harlen y yo Y veo el tiempo Pero claro Mis amigos en el otro estudio Se ponen Están ahí hablando Haciendo sus cosas Y tal Haciendo sus cosas En el mejor sentido de la palabra Y no me dejan ver Entonces ¿Qué pasa? Que como les digo Quitaos del medio Hermosos Pero como tampoco me oyen Como yo estoy en el otro lado ¿Cómo suena eso? ¿No? Yo estoy en el otro lado Les hablo desde el otro lado Total que no se enteran Eso significa que no me escuchan Ni mis propios compañeros De la propia radio ¿Sabes? De las entrañas De la radio No me escuchan Ni mis propios compañeros Estarán escuchando Otra emisora Claro A ver los barretos ¿Qué cosas tiene la vida? Bueno Vamos Sí Sí Claro Sí 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 Se me olvidaba Sí 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 Que sí Todos los días En cualquier formato Eh No me escuchan No me escuchan No me escuchan Bueno, yo como, gracias Leticia, gracias por enviarnos el WhatsApp, que yo como estoy cansado siempre, ¿sabes? Yo estoy fatigado siempre, pero desde que era pequeño, mi padre trabajó mucho el hombre, trabajó muchísimo, muchísimo, y yo nací cansado, nací, y le digo una cosa, ¿para qué vamos a hacer las cosas de pie si se pueden hacer sentadas? ¿Y para qué vamos a hacer las cosas sentadas si se puede hacer tumbadas? Porque no me diga usted que para enviar WhatsApp, o para trabajar con el móvil, o para meterte en la cuenta del banco, no necesariamente tiene que estar usted de pie, usted se tumba en el sofá, y lo puede hacer perfectamente igual tumbada, o tumbado, o el portátil, el portátil se lo lleva al sofá, o a la cama, y empieza ahí a hacer sus cosas en la cama, Claro, y que se cansa a dormir, que se despierta a seguir trabajando Dice Manuel Los portátiles en la cama, no, porque las sábanas tapan la respiración y el portátil se para ¡Anda! ¡Mira! ¡Oye! Pues lleva usted razón Manuel, si nos vamos con el portátil, el portátil tiene una especie de rendijita, que es la de ventilación, que es por donde el ventilador saca el aire caliente, y si estamos en la cama con el edredón y todo esto, es posible que al apoyar el portátil en la cama, o sea dentro de la cama, las sábanas obstruyen lo que es ese respiradero, Es por donde sale el aire caliente del ventilador, y al estar obstruido, el calor se queda dentro, y se rompe, se para el portátil hasta que se fríe, que listo es usted Manuel, que listo, que listo me pone gracias, me pone Manuel, gracias, gracias a usted, hombre, por estar con nosotros Así que vitamina C, ¿no? La naranja y la mandarina Oiga, usted no ha visto a los cocineros, a los cocineros de los grandes restaurantes, que cogen una naranja y una mandarina, y diseñan postres, con unas formas, unos diseños divertidos, y de un gajo de mandarina, sale a lo mejor, hacen una figurilla así, con un gajo de mandarina, Con dos pies, dos, la cabeza, y cortan la naranja, hacen unos diseños fantásticos, yo tengo una amiga mía que se come la naranja con el sol, si, si, no me mire usted así, muchas veces cuando hemos comido juntos y demás, ¿Qué quiere? Algo de fruta, y dice, sí, una naranja, y dice, se la pelo, y dice, no, ya lo hago yo, y se pela la naranja, la parte por la mitad, y se echa sal, sal en la naranja, que es una cosa que me dice, prueba, prueba, el día que pruebes un gajo de mandarina, o un trozo de naranja, con sal, nunca la vas a probar sin sal, Y no, no me he atrevido, no tengo, no tengo yo, Javier, nos dice, gracias, Javier nos dice, buenos días, hoy es el día mundial de la concienciación sobre el autismo, es cierto, hoy día 2 de abril, es el día mundial de la concienciación sobre el autismo, gracias Javier, Concienciación sobre el autismo, el oyente, el oyente amargado del día, he dicho amargado, no, no quería, no quería decir amargado, el oyente triste, el oyente reflexivo del día, Miguel Ángel dice, buenos días, buenos días Miguel Ángel, disfruta de tu tiempo, porque el tiempo no vuelve, lo que vuelve, es el arrepentimiento de haber perdido el tiempo, el oyente amargado del día, en la sintonía de la 93, que no, que es broma Miguel Ángel, lo ha escrito usted esto, Miguel Ángel, voy a leerlo otra vez, disfruta de tu tiempo, coma, porque el tiempo no vuelve, lo que vuelve es el arrepentimiento de haber perdido el tiempo, perfecto Miguel Ángel, es muy bonito, es algo que, fantástico, sí, sí. Dice Carmen, si hay algo que me gusta, es dejar a un tonto con intriga, y dice el otro, y eso, y luego te lo cuento, luego te lo cuento, buenos días Carmen, a usted también, buenos días. Bueno, tenemos una agenda radiofónica, maravillosa, fantástica, hasta las 2 de la tarde, la sintonía de la 93.0, estoy pensando ya, estamos en abril ya, abril aguas mil, o sea, fue en marzo cuando llovió, la semana santa, una semana santa mirando al cielo, y ahora que es el mes de abril, aguas mil, es cuando no llueve, cuando sale el sol, no sé si usted se ha dado cuenta del subidón de agua de los pantanos en España, o sea, ha subido el agua en todos los pantanos, menos en los de Cataluña, qué cosas tiene la vida, o sea, los ríos a tope, por estas lluvias, claro, las lluvias del verde marzo, los pantanos ya han subido una, no están a tope, a tope, a tope, pero han subido muchísimo, están en un nivel muy bueno, o sea, agua, donde hay agua hay vida, recuerde siempre esta expresión, donde hay agua hay vida, y donde hay pelo también hay vida, donde hay agua hay vida, pues los pantanos han subido una barbaridad, están todos ya, pues a un nivel aceptable, y dice, menos los de Cataluña, qué cosas tiene la vida, eh, esto es... Toñi dice, deja el puto teléfono y ponte a trabajar, digo, señora Toñi, en primer lugar, buenos días, señora Toñi, eh, señora Toñi, yo no tengo teléfono, porque estoy en una especie de WhatsApp web, donde veo todo, veo el WhatsApp y veo el, la web, claro, veo el WhatsApp y veo el Messenger, ¿sabe usted? Toñi, y no sé si no tengo móvil, y si no tuviera el WhatsApp web, pues no podría, eh, pues no podría, eh, ver los mensajes que ustedes me envían, como por ejemplo JM, que dice, atención, atención, ratón muere en un supermercado de un infarto a ver el precio del queso y nos manda la foto del ratón, nos manda la foto ahí el ratón muere en el supermercado de un infarto al ver el precio del queso, pues igual que yo al ver el precio del ratón ya me está dando aquí bueno, aquí tengo un website de Ángel que no lo puedo leer, es buenísimo, es buenísimo, pero no lo puedo decir es buenísimo, se lo recomiendo Miguel Ángel Miguel Ángel Vaino está en Messenger, lo pueden ver ustedes perfectamente, que es es fantástico, pero no lo puedo leer por la radio, porque, claro dice, eh, Doñi buenos días a todos buenos días, feliz marrotes feliz marrotes dice, os voy a contar un chiste papá, papá, nos han robado el coche dice, has visto quién era dice, no, pero él le he cogido la matrícula dice, ole mi niño 43 años tiene el niño que por otro lado tampoco le doy yo la gracia al chiste pero bueno Toño, si usted nos lo envía, pues nosotros lo leemos porque se puede leer perfectamente son las risas de la radio sabe usted que los programas de radio tienen dos partes, ¿no? una parte que es la parte así de de broma, que es esta y después otra parte más seria que es la que la que hacen mis compañeros es lo que tiene el programa de radio estamos en la parte estamos en la parte de del entretenimiento después viene la información y después ya vienen pues otros compañeros para que ustedes escuchen la radio de verdad claro que eso es dice este a ver, Juan Manuel dice Juan Manuel si voy a Sevilla pierdo la silla y estoy pensando que nunca iré a Camboya y le contesta Jesús no hay que arriesgar pero eso no es nada dice Raquel ni yo a Logroño tampoco voy espere que está escribiendo están escribiendo por aquí dice si mejor no nos arriesgamos que es peligroso que bueno esto me ha gustado él dice si voy a Sevilla pierdo la silla estoy pensando que nunca iré a Camboya y le dice Raquel ni yo a Logroño tampoco dice Rafael atención ya nos ha escrito ya nos ha escrito el oyente amargado ahora el oyente que nos deja pensando el oyente profesor el oyente que nos deja dándole vueltas a la cabeza dice se llama Rafa Rafa buenos días amigos buenos días Rafa os escucho desde Bilbao desde Bilbao muchas gracias Rafael y un abrazo para los oyentes de Bilbao dice el respeto y la comunicación son esenciales para una relación sana dice no necesitas ir a la cama para ser infiel con chatear a escondidas borrar mensajes y mentir ya lo eres ahí lo dejo a pensar todo el mundo a pensar irte a la cama con una con una persona es ser infiel si usted tiene pareja chatear a escondidas borrar mensajes y mentir significa ser infiel o ser un poco picaruelo o picaruela en fin ahí lo dejo nos lo ha dejado Rafa de Bilbao y si ustedes quieren lo piensan y si no pues lo borran yo que sé cada uno ya que haga de su capa usayo como son ustedes de verdad son maravillosos gracias a usted también gracias 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 Laura buenos días feliz martes hablando del autismo me dice el autismo no es una enfermedad simplemente no eres igual que los demás efectivamente el autismo no es ninguna enfermedad el autismo no se contagia lo que pasa es que no eres igual que los demás y ya está es así llevo usted toda la razón Laura toda la razón llevo usted gracias por por Harry Harry Potter Harry Potter Harry Potter a ver que dice Harry porque ha saltado otro mensaje aquí y ya no veo lo que dice Harry Potter que Harry Potter lo mismo es un señor que tiene 83 años y se pone Harry Potter pero bueno le he perdido Harry haga usted con magia con la varita a ver si vuelvo a encontrar su mensaje aquí porque no no lo veo Harry de verdad se lo digo aquí buscando una cosa esto aquí está Harry dice dice buenos días amigos buenos días Harry buenos días Jorge buenos días Harry también otra vez de él dice tú que eres tan listo gracias Harry esto es como la canción de tú que eres tan listo cinco laxantes naturales y pone el yogur la papaya el yogur es un laxante natural usted se levanta por la primera hora de la mañana si fuma esto le va a ayudar se toma el café un yogur y un cigarrito y automáticamente sale el montoncito no sé si usted los refranes españoles son así la papaya la papaya por la mañana yo no he probado papaya en mi vida la ciruela sí la ciruela siempre han dicho que es un buen laxante la ciruela o sea cinco laxantes naturales y Harry me pone usted tres el yogur la papaya y la ciruela ah mire me acaba de poner el cuarto me acaba de escribir usted el cuarto el cuarto el cuarto laxante natural es que te digan tenemos que hablar y el quinto laxante natural es que te digan lo sé todo estos chavales hay mi Harry Potter sí a través del 606 739464 me puede enviar usted estas tontadas directamente que nosotros si se puede leer las leemos y a través del messenger del grupo somos la 93FM en Facebook pues usted se mete en el grupo nosotros le aceptamos y puede usted leer estas tontas también que son muy bonitas y por lo menos oiga se despeja y se distrae la mentalidad dice Raquel buenos días amigos buenos días Jorge dice Raquel Paco ¿por qué no trabajas? dice porque tengo un problema en la vista y de qué problema tienes y dice es que no me veo trabajando Raquel esto le pasa a muchos le pasa mucho esto es como el chiste no sabe usted el chiste del banco es que van están tomándose un café por la mañana en el restaurante antes de entrar a trabajar y le dice uno usted es trabaja en el banco este de aquí enfrente y dice el hombre sí señor en el banco trabajo y dice qué suerte qué suerte tienen ustedes que por la tarde no trabajan y dice el hombre no por la tarde no vamos cuando no trabajamos es por la mañana le he hecho gracia a usted pues eso a mí me contaron el chiste esto es como el que dice le vengo a pedir la mano a su hija y dice el padre continúa usando la tuya anda guapo continúa usando la tuya que te estoy viendo Angelita la poeta Angelita la poeta Angelita a través del mes señor dice buenos días amigos a ver si lo lees dice triste es que se vaya un amigo triste es que se acabe el amor pero es más triste que se vaya el agua y te deje el chocho lleno de jabón pero hombre raceta Angelita claro Angelita la poeta qué cosas tienen ustedes no lo voy a repetir son poemas preciosos pues a estas horas no sé si se puede decir jabón si no claro eso sí suele como te llama dice esto no lo escribe a ver José Ramón ah José Ramón qué tal José Ramón majo también de mejorada del campo al cual envío un saludo muy grande dice cómo te llama pequeño dice Manofle y dice cómo te llamas pequeño dice Manofle y Manofle Manofle qué nombre tan bonito de dónde viene dice de los direstrays de los direstrays cómo te llama Manofle Manofle y de dónde viene Manofle de los direstrays de los de los direstrays de los direstrays de los direstrays oiga que que ya no puedo más de verdad y los que no leemos a través del messenger y a través del whatsapp del programa que es el 606739464 dejamos mucho en el tintero pero vamos que está prohibido rendirse aquí prohibido rendirse en la 93.0 completamente prohibido rendirse qué cosa qué humor más negro tienen algunos oyentes ya hemos leído el mensaje del oyente amargado del día y del oyente pensativo del día ya lo hemos leído así que lo demás ya leticia buenos días amigos buenos días leticia dice no me digáis que no los electrodomésticos jorge y los coches huelen las pagas extras es algo que que de lo que no tengo pruebas pero tampoco dudas es verdad nos ha dado gracias leticia nos ha dado usted cuenta que cuando tiene usted un montoncito ahorrado de dinero dice mira voy a comprarme el helado de vainilla ese que quería con todo lo que ha ahorrado o voy a irme de vacaciones o voy a comprar esto o voy a pagar esto otro y cuando tiene usted un dinerillo ahorrado o viene el IVA o viene el o se rompe un electrodoméstico o se rompe un ordenador o se rompe la pedazo de tele digital que tiene usted ahí de 20 metros por 20 metros y ya se fastidió lo ahorrado no le ha pasado usted eso en la vida dice bueno voy a hacer un viaje ahora me voy a la feria de abril de Sevilla me voy a la feria y tengo este dinero ahorrado y un día antes de irse a la feria se rompe el frigorífico y llama usted al del seguro viene el del seguro y no lo cubre claro como esas cosas porque ya se ha roto la pieza que ya no se hace se ha hecho la pieza se ha roto la fecha uy la fecha la pieza que ya no se fabrica y hay que comprar una pieza nueva un frigorífico nuevo o sea lo ha ahorrado a por el frigorífico y se queda usted sin ir a la feria de abril eso pasa así de veces así 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 dice juan carlos dice aquí deben de hacer buenas comidas hay muchos camiones aparcados dice la mujer Paco es un puticlub y dice ah bueno en fin que las cosas de la vida no no se ríe usted que no es para reírse bueno y aquí me pone mi nombre y todo anda mira esta es Paula Paula dice buenos días Jorge y dice ahí Jorge no seas exagerado claro que puedes opinar lo que no puedes es tener razón gracias Paula gracias a saber a razón de qué o por qué comentario me escribe esto esto Paula gracias Paula gracias 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 por nombrarme gracias gracias bien pues que le parece si echamos una ojeada a la agenda radiofónica porque me lío a leer me lío a leer esos mensajes Carmen dice buenos días cariño que quieres para desayunar dice que te calles quiero que te calles Maribi dice es bueno buenos días Jesús dice hasta el tercer café por lo menos dice me han recomendado a la dieta blanda si hay algo más blandito que los donos de azúcar yo no quiero saberlo pues así 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 todo el día tanto por la mañana como por la noche a través del messenger del programa y a través del whatsapp del programa esto lo es este el de los donos ha sido Javier Jesús Javier o Javier Jesús o 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 Luis dice feliz martes y pones una mano así abierta no sé si es una mano así abierta de hola o una mano abierta así decir como te coja te voy a estar y que la verdad es que esto de los emoticonos en el whatsapp hay emoticonos que no sabemos bien para qué valen para qué valen el emoticono ese con la mano en la frente para decir madre mía o para qué valen el emoticono ese que no tiene ojos ni boca pues seguramente todo tiene su cosa en la vida señores y señoras el tiempo de las tonterías se acaba en este instante ahora hay que dar paso a la información ahora cuando ya la cosa empieza seria cuando ya puede usted encender la radio y ahora empieza la cosa seria información y entretenimiento esta es la hora del entretenimiento de las tontas y ahora viene la información puntual a través de las 93 93.0 y a través de nuestras emisoras asociadas en españa en la web en la apps uy no me sale ahora sí en la app y en las web y también en los mejores directorias internacionales en cadena me acompaña usted y usted amigo oyente en este martes día 2 de abril me acompaña usted directamente a echar una ojeada a la agenda si venga vamos venga venga 93.0 FM ¿Desea alquilar un coche, furgoneta, camión, isotermo o frigorífico? la solución es Autostrada nuestros precios no tienen competencia Autostrada en Arganda del Rey, camino de San Martín de la Vega, número 21 teléfono 91 871 92 91 91 871 92 91 sucursales en Alcalá, en Alcalá, Torrejón, Azuqueca y Guadalajara en alquiler de vehículos, no lo dude, Autostrada desde 1973 Para ponerte en contacto con nosotros envíanos un WhatsApp al 606-739-464 Atención promoción en campo real ¿Quieres vivir rodeado de naturaleza? ¿Quieres estrenar tu nuevo hogar a un precio increíble? Pues ahora es tu oportunidad Desde 98.000 euros masiva Bilsa tiene lo que necesitas Edificio de viviendas en Campo Real a 30 minutos de Madrid Localidad donde poder disfrutar de la naturaleza y la tranquilidad Edificio con únicamente 12 viviendas divididas en dos portales con 6 viviendas cada uno con uno y dos dormitorios y todos con trastero incluido en el precio y plaza de garaje opcional Todas exteriores con calidades inmejorables Ven a visitar nuestra vivienda piloto y descubre tu nuevo hogar Atención, 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 atención Solamente quedan 4 viviendas, 4 viviendas Entrega de llaves inmediata Infórmese en Bilsa, Grupo Inmobiliario Avenida de Madrid, número 134 Avenida del Ejército, número 14, en Arganda del Rey Y Avenida de Pablo Iglesias, número 81, en Rivas Bacia, Madrid 91 875 75 75 O en www.bilsa.es Anúnciese en la 93.0 FM Departamento Comercial Teléfono y WhatsApp 606 73 94 64 Si usted es empresario o dispone de una mediana o pequeña empresa PYME le ofrecemos la oportunidad de anunciarse a unos precios acordes a su nivel ofreciéndole un espacio publicitario en el programa dedicado a pequeñas y medianas empresas La 93 FM con las pequeñas y medianas empresas Llámenos para mayor información al Departamento Comercial 91 872 99 16 O envía un WhatsApp al 606 73 94 64 Le informaremos detalladamente Jorge Plaza Medios días en la onda Efectivamente, ese soy yo El mismo que viste y causa En la sintonía de la 93.0 De su frecuencia modulada En la 93.0 Que ya lo he dicho O sea, lo que es la 93 de toda la vida La 93.0 A través también de nuestras emisoras asociadas en España En la app, en las webs Y en los mejores directorios internacionales en cadena Este programa se repite otra vez a las 10 de la noche en Redifusión Y tenemos el WhatsApp del programa y el Messenger En el 606 73 94 64 ¿Qué le parece, eh? Si en este instante lo que hacemos es Echar una ojeada a la agenda radiozónica Y así les contamos quiénes son los protagonistas Que van a estar con nosotros hasta el final del programa Dentro de un ratito Lo que haremos, amigos oyentes Es contarles la información La información más cercana a usted Seguidamente abrimos nuestra sección de cumpleaños Un apartado en el que felicitamos Si usted cumpleaños en este martes, día 2 de abril Muchísimas felicidades, eh De verdad se lo digo Si usted cumpleaños Le deseamos lo mejor Que cumpla muchísimos años más Y que tenga muchos regalos Y si usted quiere, por otro lado Que nosotros Ahora les cuento una anécdota De lo de los cumpleaños Si usted quiere, por otro lado Que felicitemos en su nombre A ese ser querido A ese ser especial Lo tiene muy fácil Nos tiene que enviar un WhatsApp Al 606-739-464 Indicándonos su nombre El nombre del cumpleañero o cumpleañera La fecha en la que cumple años Que es muy importante El número de años que cumple Y desde que parte de España Me sintoniza usted Y nosotros hacemos un regalo Felicitamos a ese ser querido Haciendo un regalo original Económico Porque no cobramos nada por esto Un regalo divertido Un regalo diferente Y después enviamos la grabación Para que ustedes Si así lo tienen La repartan entre sus contactos O entre sus amigos Sus seres queridos Y cuando escuchen la grabación Dentro de un tiempo Sonreirán a la vida Lo que les iba a contar De la anécdota Saben ustedes Que nosotros Muchas veces Cuando nos llaman Nos manda un WhatsApp Pues un señor O una señora Y dice Felicitar a mi padre Felicitar a mi madre A mi hijo A mi marido A mi esposo A mi esposa Nosotros Nos ponemos en contacto Con el gancho Y nos aseguramos Que tenga la radio puesta Y en este caso El gancho Grabó en vídeo Cuando nosotros Felicitábamos No voy a decir El nombre de la persona No digo Del pecado Pero no el pecador Y le estaban grabando En vídeo Y yo tengo la manía De decir Bueno Tengo aquí una tarta Le pongo los números Sople usted A la radio Y se cumple el deseo Y soplamos aquí nosotros O sea Una especie de Una especie De cosillas graciosas Para que usted Cuando la escuche En un futuro Pues nos recuerde Siempre con una sonrisa Bueno pues Estaban grabando en vídeo Y cuando sopla El cumpleañero a la radio Llegan por detrás Y le empujan Como para quererle Meter la cabeza En la tarta Y se dio un golpe En la frente Con la radio Y lo tengo grabado En vídeo Porque me lo enviaron Aquí en el vídeo Y me dicen Súbelo a las redes ¿Cómo voy a subir yo Eso a las redes? Es un humor negro Tendremos también El Tente en pie del día El aperitivo del día El agape del día Que a estas horas Viene muy bien Aunque si usted Me escucha por la noche Yo creo que también Viene bien Pero bueno Un tente en pie Para despertarles El apetito A esta hora Del buen comer ¿Quién nos ofrece El tente en pie del día? ¿Quién nos ofrece El aperitivo del día? Bueno pues Nuestro chef de cabecera Darío de Punto Álvarez Después estará con nosotros Natalia Sánchez Que es la chica de la calle Uy como suena eso De mal Es la chica Es nuestra compañera Natalia Que sale a la calle Todos los días Con un micrófono Y hace preguntas De todo tipo A los ciudadanos De la zona ¿Con qué sentido Se preguntará usted? Esa pregunta Me la llevo haciendo yo años ¿Con qué sentido? No hombre Con el sentido De escuchar lo que más nos gusta Las reflexiones de un pueblo A mí lo que más me gusta Es cuando le preguntan Por ejemplo ¿Sabe usted Señora o caballero ¿Quién es Cervantes? Y le dice Mira hija Yo es que no soy de aquí ¿Sabe? Yo del pueblo no soy Oiga no se ría Que yo tengo Grabaciones De preguntar ¿Sabe usted Quién fue Miguel de Cervantes? Y decir Los ciudadanos A mí no me pregunte Esas cosas Que yo De aquí no soy La radio pregunta Y el pueblo responde Preguntamos cuestiones divertidas Cuestiones de todo tipo Cuestiones graciosas Y nos quedamos con eso Con las reflexiones De los ciudadanos Gracias a Natalia Sánchez Hoy es martes ¿Verdad? Bueno pues hoy Abrimos nuestra sección De efemérides Con Victoria Moreno Un apartado En el que hoy Tenemos muchas efemérides Recordamos Acontecimientos importantes Que pasaron Un día como hoy Por ejemplo De hace muchísimos años Con Victoria Moreno Vicky Moreno Pero sabemos Cuando empieza Vicky Moreno Pero no sabemos Nunca cuando Acaba Vicky Moreno Así que ya no me atrevo A decirles más Si el tiempo Nos lo permite Estará con nosotros Alba Gallego Con el Radio Rap O Rap de Radio Y ya sabe usted Y usted Y usted Que todo lo que ocurra Desde ahora mismo Es que estoy leyendo Los webs que me mandan Y ojo eh Si algo Ya sabe que Todo lo que ocurra Desde ahora mismo Y hasta que acabe el programa Se lo contaremos En directo En la 93.0 En nuestras emisoras asociadas En la APA En las webs La93FM.com RadioSuresteMadrid.com R44RadioOnline.com Y Radio Guión Medio España O lo que es RadioGuión MedioHespana.com Y también de los directorios internacionales Y también de los directorios internacionales Pues mire Pues mire llévese este Que está sin pagar 91 8 72 99 16 El teléfono de la redacción Que se le hace poco la factura Tenemos otro teléfono para pagar Que es el 91 8 72 99 20 Que es donde ustedes nos llaman Para quejarse Para quejarse Para denunciar Y también pues para lo contrario Para reconocer Son muchos los amigos Que nos llaman Al 91 8 72 99 20 Y hacemos nuestras gestiones ¿Eh? Hacemos Y curiosamente Todos dicen Yo denuncio esto Pero no me saques Por la radio Joder Entonces ¿Qué sentido tiene? A ver Me llama el otro día Una oyente Y me dice Es que las Las fuentes de Arganda del Rey Ninguna fuente tiene agua Bueno Ninguna fuente De las de beber ¿Sabes? De las de impulsar Y beber Y dice No tiene ninguna agua Digo No se preocupe Que la sacamos en antena Dice No, no, no A mí no me saques Digo Pues entonces ¿Qué sentido tiene Que me llame usted? Pero vamos Seguimos investigando Los podcast Los tiene usted En nuestras redes sociales Y ahora ¿Qué le parece Querido amigo oyente? Si nos vamos Directamente a escuchar La información Más cercana a usted Y nos vamos A por otra cosa Mariposa 93.0 FM Ofertas al límite En Rapimueble Simplemente las mejores Dormitorio de matrimonio 129 euros Apilable de salón 299 euros Más ahorro Más ofertas Más barato Solo en Rapimueble El número uno En garantía y calidad Más de 230 tiendas En toda España Y en Rapimueble.com ¿Sabes qué te buscan? ¿Están esperando A escuchar tu nombre? ¿Quieren saber Dónde estás? ¿A qué esperas? La publicidad Te descubrirá Anúnciate En nuestra emisora Le informaremos Sin compromiso Anúnciese en la 93.0 FM Departamento Comercial Telefono y WhatsApp 606-7394-64 Residencial Residencial París 3 Urbanización de 124 viviendas libres De 1, 2, 3 y 4 dormitorios Todo con amplias terrazas Y espectaculares áticos Sin escaleras Urbanización privada Con piscina comunitaria Y zona infantil Todas ellas Con plaza de garaje Y trastero Incluidos en el precio de venta Consúltenos Viviendas Con sistema de climatización Aerotermia Saunier Duval Fachada con revistimientos AT Y taliquería Con sistema Panel System Certificado Energético A Plus Con todos los servicios Muy próximos Supermercado Ciudad Deportiva Farmacia Colegio Institutos Y autobús Urbano E interurbano Ah Y el metro A tan solo un minuto Caminando Ya puede ver Nuestro piso piloto Además Aceptamos su vivienda Como parte del pago Consulte condiciones Infórmese En Bilsa Grupo Inmobiliario En la caseta de ventas A pie de obra O en la avenida Del ejército Número 14 En Arganda del Rey O en la avenida De Pablo Iglesias 81 En Rivas Va hacia Madrid 91 8 75 75 75 O en Bilsa Punto es Para ponerte en contacto Con nosotros Envíanos un WhatsApp Al 606 739 464 Si usted es empresario O dispone de una mediana O pequeña empresa PyME Le ofrecemos la oportunidad De anunciarse A unos precios Acordes a su nivel Ofreciéndole Un espacio publicitario En el programa Dedicado a pequeñas y medianas Empresas La 93 FM Con las pequeñas y medianas Empresas Llámenos Para mayor información Al departamento comercial 91 8 72 99 16 O envía un WhatsApp Al 606 73 94 64 Le informaremos detalladamente Le informaremos detalladamente 93.0 FM Publicidadx.com ¿Deseas que tu negocio Esté en los principales motores De búsqueda? Somos una empresa líder En publicidad digital avanzada Desarrollamos e impulsamos Tu empresa con SEO Anuncios Banners digitales Creamos tu página web Conoce las ventajas De potenciar en internet Tu negocio Y aumentar las ventas Somos Publicidad X Visítenos en www.publicidadx.com O llámenos sin compromiso Al teléfono 722 478 342 Agencia publicitaria oficial Colaboradora de la 93 FM 93.0 93.0 La 93 Deportes Avance Deportivo Con Roberto González La Fórmula 1 Regresa este primer fin de semana de abril Tras el parón desde Australia En el que nuestro Carlos Sainz Logró su primer triunfo de la temporada Tocará madrugar Eso sí Para ver a los mejores pilotos del planeta Rodar por las complejas curvas niponas de Suzuka Las mejoras de Aston Martin Un Red Bull con el orgullo herido Tras Albert Park Los Ferrari y Mercedes En busca del triunfo El resurgir de McLaren Una Haas con la flechita para arriba Y como no El Nano Verstappen Sainz Hamilton Leclerc Dispuestos a todo por vencer una vez más Recuerda Desde las 4 y media de la madrugada Hora española del viernes Libres 1 y libres 2 La clasificación será a las 8 del sábado Y la carrera el domingo Conformada 53 vueltas A las 7 de la mañana La 93 Deportes Avance deportivo Con Roberto González Noventa y tres punto cero Jorge Plaza Medios días en la onda Ahora queridos amigos oyentes Lo que hacemos es contarles La información más cercana a usted A través de la sintonía de la 93 En el 93.0 De su frecuencia modulada A través de nuestras emisoras asociadas En toda España En la app En las webs Y en los mejores directorios internacionales En cadena La información más cercana a usted Hablamos de los amantes de la cultura Los amantes del espectáculo En la localidad de Arganda del Rey Y a todos estos amigos Que les gusta el espectáculo musical Ya tienen la oportunidad De adquirir las entradas Para la cajita de los sueños Que es una producción mágica Que llegará al auditorio Montserrat Caballé El domingo día 7 de abril A las 6 de la tarde Las entradas Para la cajita de los sueños Tanto las puede usted Encontrar Y están disponibles Tanto en el portal de ventas online Como en los puntos De venta habituales La cajita de los sueños Es una fusión De encanto Y fantasía Además la cajita de los sueños Promete Llevar al público Al universo Entrelazar lo real Con lo fantástico A través de una historia musical Recuerde Una historia musical Excepcional No se lo pierdan ustedes Porque este espectáculo Promete cautivar a públicos De todas las edades Con una combinación única De circo Teatro musical Y danza Y hasta de la venta Las entradas Para el espectáculo La cajita de los sueños En el auditorio Montserrat Caballé Será este próximo domingo Día 7 de abril A las 6 de la tarde Ya se ha publicado Por otro lado El listado Provisional De la convocatoria De ayudas De promoción Cultural Y es que La localidad A través de su Concejalía de Cultura Publica ya ese listado Provisional De la convocatoria De ayudas Para la promoción Cultural Para el alumnado De la escuela Municipal De música y danza La escuela Oficial De idiomas Y las actividades Culturales Tanto para Escolares Actividades extraescolares Como para adultos A través de sus talleres Culturales ¿Dónde puede usted Consultar este listado? El listado Provisional De las ayudas Para la promoción Cultural Se puede consultar Individualmente En ArgandaDelRoy.es Donde se especifica Aquellas solicitudes Que Han presentado La documentación Correcta Y también Las que no han Presentado La documentación Correcta Otorgándoles A estas últimas Un plazo De 10 días A partir de mañana Para presentar La documentación Que subsane Los defectos De la solicitud Presentada Se puede consultar Este estado El estado De la solicitud Con el NIF Del solicitante Y el número De registro De la solicitud O localizador Pudiendo presentar Subsanación De este De este tema Desde hoy martes Hasta el próximo Día 15 de abril Del 24 Ambos inclusive En el centro cultural El pilamiro De 8 y media A 2 de la tarde 2 y media De la tarde Y en las sedes De la oficina De atención A la ciudadanía En su horario habitual Ya está publicado El listado provisional De la convocatura De ayudas De promoción Cultural En la localidad De Arganda del Rey Por otro lado Ya les comentamos A ustedes Que Arganda Tiene la titularidad De la carretera De Morata Siempre Claro que sí Gracias a la comunidad De Madrid Y Arganda Y el ayuntamiento Que han firmado Este pasado sábado Sábado Santo El acuerdo Para la cesión De la conocida Como carretera De Morata La conocida Carretera De Morata Es el tramo De la M313 Que transcurre Desde Arganda Del Rey Una cesión Que llega Tras la rehabilitación De la vía Por parte De la comunidad De Madrid Este pasado otoño Y es que Fíjese usted Como dato curioso Son unos 4.000 vehículos Los que todos los días Se están viendo Beneficiados Por esta rehabilitación Según los datos De la propia Comunidad de Madrid Que repercute Desde hace meses En la mejora De las condiciones De seguridad De desplazamiento Del tráfico La inversión Para la rehabilitación De la carretera De Morata Ha sido De 200.000 euros 200.000 euros Y ha permitido Mire La limpieza Y el desbroce De la vía La reposición De la valla Metálica De protección El pintado Repintado De líneas La sustitución De la señalización Vertical Y la cartelería Así como La pavimentación De la calzada Ya Arganda Arganda del Rey Tiene la titularidad De la famosa Carretera De Morata La M313 A partir de Arganda del Rey Y hablando De Arganda Arganda está de moda Porque Se han abierto 14 nuevos Locales de ocio En Arganda del Rey Y es que La localidad Se está convirtiendo En uno de los lugares A tener en cuenta En la comunidad De Madrid A la hora De crear negocios Y empleo Arganda Está habiendo Multiplicado En los últimos meses La llegada De nuevas empresas De diferentes sectores En el caso Del ocio Desde el pasado Mes de enero Del 23 Han sido más De una decena De cadenas De restauración Y empresas Con nombre propio Las que han abierto Sus puertas O están abiertas A punto De abrir A punto De hacerlo Sí Esto es importantísimo Que haya Nuevos negocios Lo que pasa Que aquí Nosotros contamos Que abren 14 nuevos Locales de ocio En el municipio Lo que no nos dice El ayuntamiento Es cuántos Locales han cerrado Desde El principio De la legislatura O sea Solo podemos decirles Que han abierto 4 locales Nuevos de ocio Perdón 4 no 14 14 Nuevos locales De ocio Que ya nos gustaría Que se anunciaran En la emisora De pueblo En la emisora Esta que es la suya En la emisora Aquí hay que anunciar Los 14 locales Como sean El ayuntamiento Solo nos dicen Que han abierto 14 locales Pero no dicen Los locales Que han cerrado Desde El inicio De la legislatura Los ascensores Ay hijo mío Los ascensores Bueno pues Se multiplican Por siete La instalación La instalación De ascensores En las comunidades De vecinos Se han multiplicado Por siete Las licencias Concedidas Para la instalación De ascensores En las comunidades De vecinos De Arganda Del Rey Si comparamos Estos periodos De final E inicio De las dos Legislaturas La de Guillermo Aita Y la de Alberto Escribano La de Guillermo Aita Nos dicen Que entre junio Del 22 A marzo Del 23 No otorgó Ni una sola Licencia Para la instalación De este servicio Mientras Que el equipo Actual Desde junio Del 23 A marzo Del 24 Han concedido Un total De siete Licencias Por lo tanto Se han concedido Siete Y con Guillermo Aita Cero Pues se multiplica Por siete Se da cuenta Si esto es muy fácil Si dan Ocho Licencias De instalación De ascensores En las comunidades De vecinos Con Guillermo Aita Cero Y con este equipo Ocho Por lo tanto Se multiplica Por ocho Pero Esto 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 Hasta con los dedos Hacemos la cuenta Vamos a felicitar Hablando de deporte Otra vez A Marta Martín Que gana La primera Viz de plata De Arganda del Rey Marta Martín Enhorabuena La novillera De la escuela Taurina De Valdemorillo Se ha convertido En la ganadora De la primera Viz de plata De Arganda del Rey Después de dos Intensas jornadas En la finca Feligrés Un certamen Que ha reunido A novilleros De todas Las escuelas De la comunidad De Madrid Para luchar Por un puesto En la novillada De picadores De la Viz de oro 2024 Que este año Celebra su Trigésimo Séptima edición Ha sido Marta Martín La novillera De la escuela Taurina De Valdemorillo La que se ha convertido En la primera Viz de plata O sea La ganadora De la primera Viz de plata De Arganda De Arganda del Rey Y ahora Otra vez Un poquito De deporte 93.0 La 93 Deportes Avance deportivo Con Roberto González Recuerda que este sábado 6 de abril Tienes una cita Con la historia Desde las 10 de la noche En el estadio De la Cartuja Atleti Club de Bilbao Y Mallorca Medirán sus fuerzas En una De las finales De Copa del Rey Más apasionantes Que se recuerdan Los Vascos A romper una racha De más de 40 años Sin lograr el trofeo En busca eso sí De sacar su mítica Gavarra De las victorias Enfrente El siempre correoso Mallorca Del Vasco Aguirre Que busca su segundo Título copero Tras el cosechado En 2003 Sobre el recreativo De Huelva Por 3 goles a 0 La historia Enfrenta la esperanza E ilusión Atleti Club de Bilbao Mallorca ¿Te lo vas a perder? La 93 Deportes Avance deportivo Con Roberto González 93.0 Anúnciese En la 93.0 FM Departamento comercial Teléfono y WhatsApp 606 73 94 64 ¿Iguales? No No todos somos iguales Frente al cáncer Tu código postal Afecta más que el código genético En la desigualdad Frente al cáncer Descubre todas nuestras diferencias En AcuerdoContraElCáncer.com Y únete al acuerdo Para luchar contra las desigualdades Asociación Española Contra el Cáncer Para ponerte en contacto Con nosotros Envíanos un WhatsApp Al 606 739 464 Atención promoción En Campo Real ¿Quieres vivir rodeado de naturaleza? ¿Quieres estrenar tu nuevo hogar A un precio increíble? Pues ahora es tu oportunidad Desde 98.000 euros Masiva Bilsa Tiene lo que necesitas Edificio de viviendas En Campo Real A 30 minutos de Madrid Localidad Donde poder disfrutar De la naturaleza Y la tranquilidad Edificio con únicamente 12 viviendas Divididas en dos portales Con 6 viviendas cada uno Con 1 y 2 dormitorios Y todas con trastero Incluido en el precio Y plaza de garaje Opcional Todas exteriores Con calidades Inmejorables Ven a visitar nuestra vivienda Piloto Y descubre Tu nuevo hogar Atención, 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 atención Solamente quedan 4 viviendas 4 viviendas Entrega de llaves Inmediata Infórmese en Bilsa Grupo Inmobiliario Avenida de Madrid Número 134 Avenida del Ejército Número 14 En Arganda del Rey Y Avenida de Pablo Iglesias Número 81 En Rivas Bacia, Madrid 91 875 75 75 O en www.bilsa.es 93.0 Si usted es empresario O dispone de una mediana O pequeña empresa PYME Le ofrecemos la oportunidad De anunciarse A unos precios Acordes a su nivel Ofreciéndole Un espacio publicitario En el programa Dedicado a pequeñas Y medianas empresas La 93 FM Con las pequeñas Y medianas empresas Llámenos Para mayor información Al departamento comercial 91 872 99 16 O envía un whatsapp Al 606 73 94 64 Le informaremos detalladamente Medios días en la onda Con Jorge Plaza A voz en tu día Y que cumplas muchos más Como usted puede observar Querido amigo oyente De mi alma y de mi corazón Que me sintoniza Desde cualquier rincón de España Los niños del mundo Como ha podido usted observar Esta es la sección De los cumpleaños Claro Es evidente Que es la sección De los cumpleaños Donde nosotros Felicitamos precisamente O curiosamente Los cumpleaños Los cumpleaños A todos los oyentes Que hoy día 2 Martes Día 2 de abril Del 2024 Cumplen años Si usted cumple años En este día Muchísimas felicidades De verdad Amiguitos Que Dios te bendiga Que reine la paz En tu día Y que cumpla muchos más Muchísimos más Estoy mirando Amigos oyentes La cantidad de 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 Y si quiere usted Que ahí viene el tema Por otro lado Que nosotros Felicitemos De una forma Especial Una forma Diferente Original En su nombre Si usted quiere Que felicitemos En su nombre A esa persona Querida A ese ser querido Para usted Haciéndole un regalo Radiofónico Bien bonito Haciendo un regalo Diferente Y barato Económico Que es gratis Y nosotros No cobramos nada Por esto Pues nos tiene que enviar Un website Al 606739464 Indicándonos Su nombre En nombre Del cumpleañero O cumpleañera La fecha En la que cumple años El número de años Que cumple Y desde que parte De España Nos sintoniza usted Y nosotros Felicitamos A ese ser querido En su nombre Y después Lo que hacemos Es enviarles La grabación Para que la tengan La conserven La repartan Si así la desean Entre sus seres queridos A través del 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 whatsapp Claro Nos escribía Elisabeth Y no una vez Sino dos veces Elisabeth Que nos Sintoniza Desde Alcorcón Elisabeth Quiere felicitar A su padre Que se llama Manuel Adebayo Que hoy cumple 74 años Entonces el equipo Del programa Se ha puesto En contacto Con Elisabeth Y bueno Hemos confirmado Que tiene la radio Puesta Entonces yo sé Que ahora Manuel Que está usted Así sorprendido Que le están grabando En vídeo Me comunican Que Manuel Adebayo Está escuchando la radio Y está diciendo Si soy yo Si soy yo Claro que es usted Manuel Manuel Adebayo Que cumple 74 años Por cierto Elisabeth dice No tenéis otra música De cumpleaños Y que no sea La de Lo Gaby Fofo y Miliki Tenemos muchísimas Músicas de cumpleaños Mire por ejemplo Esta A ver Me gusta esta Manuel Adebayo De Alcorcón 74 años Que nos cumpla Feliz Que cumpla usted Otros 74 años Si nosotros lo veamos Que tenga usted Un día maravilloso De parte de su hija Elisabeth De parte de sus otros hijos De sus nietos De la familia Y amigas en general Y también evidentemente Nosotros nos unimos A esa felicitación Que somos Como decirle La otra familia La otra familia Oculta La otra familia Postiza Que tiene usted En la radio Y en España Manuel Felicitades Manuel Felicitad Le deseamos Muchísima salud A sus 74 años 74 74 Mucha salud Muchos regalos Y mucho amor Por parte de su familia Don Manuel Y por supuesto Decirles a ustedes Don Manuel Que oiga Que muchas gracias Por sintonizarnos Don Manuel Desde Alcorcón Bueno Muchas gracias Por sintonizarnos Desde cualquier parte Manuel Le gusta esta canción Well Esta es la canción Que nos pedía Elisabeth Pero yo me quedo más Con la de Toda la vida ¿Sabe? La de cumpleaños Feliz Y ahora Don Manuel Permítame Que nos ha mandado Elisabeth Su hija Una tarta de fresa La tarta maravillosa De fresa Y voy a ponerle aquí Los dos Las dos velas El siete Y el cuatro Yo se que Elisabeth La está grabando Ahí en Alcorcón Y pincho En la tarta de chocolate Aunque no se yo Si puede usted Tomar dulce Pero si no No lo tomamos nosotros Setenta y cuatro El siete Y el cuatro Y ahora Con su permiso Voy a encender La vela del siete Con este mechero robado Que se lo robé A mi amigo Javi Ahí está Se está encendiendo El siete Cualquier día Quemo el micrófono Y ahora voy a encender El cuatro Para que así sea Setenta y cuatro Como se nota Que he robado El mechero Ahí está Setenta y cuatro Ese filo Ese humillo Fino Que sale del siete Y del cuatro De estas velas Rojas Que tenemos En la tarta De chocolate Y ahora Don Manuel Recuerde que Lo están grabando En vídeo Piense usted En un deseo Cuente tres Y sople A la radio Se van a apagar Las velas aquí Desde Alcorcón Hasta aquí Ha pensado ya En el deseo Si verdad Pues venga Uno Dos Y tres Sople ya Don Manuel Deseo Concedido Que cumpla usted Muchos malos Se lo cuenta Que gilipolleta Morita Hacemos Y a verá usted Cuando Elisabeth Envíe el vídeo A los familiares Y le dían a usted Soplando a la radio Eso va a ser Algo maravilloso Bendiga Que reine La paz En su día Don Manuel Manuel Adebayo De Alcorcón Hoy cumple Setenta y cuatro años Y su hija Elisabeth Ha confiado en nosotros Para felicitarle El cumpleaños Es un regalo Distinto Don Manuel Económico Porque gratis No cobra por nada Pero bueno Es el detalle ¿Sabes? Es el detalle Don Manuel Ahora le canto El cumpleaños feliz Y ahí está Feliz Feliz En tu día Don Manuel Amiguitos Que Dios Te bendiga Manuel Adebayo Que reine La paz En su día A ver Setenta y cuatro Y que cumpla Muchos más Feliz Feliz En tu día Amiguitos Que Dios Le bendiga Que reine La paz En su día Y que cumpla Muchos más Y si usted quiere Que hagamos esta tonta Y felicitemos a un ser querido En su nombre De su parte Pues lo que tiene que hacer Es enviarnos Si así no desea Un whatsapp Como lo ha hecho Elisabeth Indicando su nombre Elisabeth El nombre del cumpleañero O cumpleañera En este caso Manuel Adebayo De Alcorcón La fecha La fecha a la que cumple Años Que es hoy Día dos de abril El número de años Que cumple Setenta y cuatro Y desde que parte de España Me sintoniza usted Alcorcón En Madrid Y la grabación Se la enviamos A Elisabeth Que es nuestro gancho Felicidades Manuela Adebayo Setenta y cuatro años Que lo pase usted Muy bien Muy bien Muy bien Jorge Plaza En el 93 FM Sintonícenos 93.0 ¿Desea alquilar un coche Furgoneta Camión Isotermo O frigorífico? La solución es Autostrada Nuestros precios No tienen competencia Autostrada En Arganda del Rey Camino de San Martín de la Vega Número 21 Teléfono 91 871 92 91 91 871 92 91 91 Sucursales En Alcalá Torrejón Azuqueca Y Guadalajara En alquiler de vehículos No lo dude Autostrada Desde 1973 Buc 93 FM Si tiene un negocio O una PYME Asociese al Club 93 FM Es gratis Se beneficiará de importantes descuentos en publicidad También les podemos financiar a coste cero la publicidad Porque la publicidad no es cara Llámenos al departamento comercial 91 91 872 99 16 O por correo electrónico La 93 FM radio Arroba GMAI Punto com Anúnciese en la 93.0 FM Departamento comercial Teléfono y WhatsApp 606 73 94 64 Si usted es empresario Si usted es empresario o dispone de una mediana o pequeña empresa PYME Le ofrecemos la oportunidad de anunciarse a unos precios acordes a su nivel Ofreciéndole un espacio publicitario en el programa dedicado a pequeñas y medianas empresas La 93 FM con las pequeñas y medianas empresas Llámenos para mayor información al departamento comercial 91 872 99 16 O envía un WhatsApp al 606 73 9 4 64 Le informaremos detalladamente Medios días en la onda con Jorge Plaza Y ahora la sección más buena La sección más rica Pero buena, 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 qué bueno, qué bueno, qué bueno La hora buena, rica, la hora del tentempié del día, la hora del aperitivo del día, la hora del canapé del día, la hora del pincho del día Pero qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno Con nuestro chef de cabecera que es Darío de Punto Álvarez, maese Darío, nuestro chef de la radio en España en el canal Radio Cocina Cocina Darío, 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 cocina, como usted quiera Darío de Punto Álvarez Que viene con las manos espolvoreadas de harina Con su gorro de cocinero Con el perejil en los bolsillos Con una espumadera en el bolsillo de atrás Que viene con zanahorias en el bolsillo de la camisa Que viene con su delantal Y con todos los cazos y cacerolas Para prepararles en la sintonía de la 93 Para toda España Que se estén en pie del día Aquí lo tengo, queridos amigos oyentes Con su micrófono inalámbrico Maese Darío de Punto, ¿qué tal? Muy bien, muy bueno, maese ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué risa, verdad? ¿Qué risa? El doctor, nuestro doctor de cabecera Nuestro doctor de lo sano Nuestro doctor de la buena comida De la comida sana De los aperitivos buenos Pero buenos Cante usted conmigo, cante usted conmigo Cante conmigo usted Pero qué bueno, qué bueno, qué bueno En pie del día No canto porque a mí me gusta que llueva Pero no sé al resto de nuestros dientes Sí, bueno, tú no cantes Que tú eres el maese Antonio El maese Antonio canta Pero cuando está cocinando Cuando está moviendo así En la caldereta de cordero Canta eso de Qué bueno, qué bueno, qué bueno Querido maese Chef ¿Cuál es el plato ¿Cuál es el tentempié del día de hoy? Pues hoy os traigo calabacines fritos Calabacines fritos Calabacines fritos Los ingredientes Pues sospechamos que tienen que ver mucho con el calabacín Sí Correcto ¿Cuáles son esos ingredientes? Tres cuartos de kilo de calabacines Tres cucharadas soperas de harina Un vaso de cerveza Sal y aceite ¿Un vaso de cerveza? Sí ¿Pero qué tipo de cerveza? ¿Cerveza con alcohol? Con alcohol preferiblemente con alcohol ¿Tostada? ¿Cero cero? No, con alcohol y rubia Rubia, correcto Puede ser tostada, supongo que al gusto Pero para no hacer algo... Sí, sí No he equivocado Pero para no salirnos mucho de lo que es el recetario Con cerveza con alcohol rubia De sobra Va de sobra O sea, pues tengo la sensación que se lleva un vaso de cerveza A mí los calabacines fritos me van a gustar, ¿eh? Y eso que a mí no me gusta mucho la cerveza Pero le da ese toque de... 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 ¿Cuántos calabacines quiere usted, caballero? ¿Cuántos calabacines quiere usted, señora mía? ¿Verdad? Ya sabemos los ingredientes Ahora, ¿cómo se hacen los calabacines fritos? En un recipiente ponemos la harina Y vertimos lentamente la cerveza Mientras le damos vueltas con una cuchara de madera Y debe de quedar con la consistencia de unas natillas espesas Salamos ligeramente Y dejamos reposar una media hora Mientras lo dejamos reposar Cortamos en rodajas finas los calabacines Previamente bien lavados Y reposamos en la masa Las rodajas de calabacines una por una Y las freímos en una sartén con aceite abundante Una vez ya hechas Las sacamos Las escurrimos Escurrimos el aceite En papel de cocina Y las servimos calientes Y ya está Y ya está Muy sencillo, ¿eh? Esto lo podemos hacer Esto lo puedo hacer hasta yo, incluso Es tan sencillo ¿Cómo se acompaña el calabacín frito? ¿Y algún tipo de salsa especial? Sí, a ver, no salsa especial Pero por recomendar O también cuestión de gustos Puede ser tabasco Si te gusta un poco lo que es el picante O el picante, sí que rico Algo un poco más suave Pero también menos convencional Puede ser también salsa de soja O bien mostaza al gusto Pero qué buena pinta tiene Qué bien suena Calabacines fritos Mejor sabrá, claro que sí Hoy el calabacín frito Como aperitivo del día Como tentempié del día Con nuestro chef de cabecera Que hace platos muy buenos Muy buenos Muy buenos Maese Darío de Punto Álvarez Qué bueno Qué bueno, qué bueno, qué bueno Me dice mi amigo Paco De Mejorada del Campo Bueno es con G Qué bueno Ya, bueno, pues también se puede decir A ver, con G A ver qué tal sale con G Qué bueno, qué bueno, qué bueno Darío de Punto Álvarez Gracias y hasta mañana Gracias a vosotros Y hasta mañana Adiós, qué rico, eh Calabacín frito Con su vasito de cerveza Con esa salsa Si a usted le gusta el picantito Con un pelín de tabasco El tabasco sabe que se salga Pero qué bueno, eh Qué bueno Hoy los calabacines fritos En la sintonía de La 93 Cante usted conmigo Pero qué bueno, qué bueno, qué bueno Saber que tus besos ya son para mí Qué bueno, qué bueno, qué bueno Qué bueno el cariño que siento por ti Qué bueno, qué bueno, qué bueno Qué bueno el cariño que siento por ti Para ponerte en contacto con nosotros Envíanos un WhatsApp al 606-739-464 93.0 La 93 Deportes Avance Deportivo Con Roberto González ¿Todavía no te has enterado? El Witta 500 de Charleston ya ha llegado Y en él te esperan las mejores tenistas del planeta La primera prueba de fuego real para el tenis femenino Dentro de la tierra batida Todo para enfrentarse en óptimas condiciones A los Master 1000 de Madrid Roma Por supuesto Roland Garros Y como no Los Juegos Olímpicos Varias de las nuestras estarán en el cuadro final Como Paula Badosa Quien se estrenará en primera ronda Ante la vigente campeona en Miami Daniel Collins Recuerda Recuerda Del 1 al 7 de abril El prestigioso Witta 500 de Charleston La 93 Deportes Avance Deportivo Con Roberto González 93.0 Aprovecha las ofertas al límite De RapiMueble Insuperables Moderna Cheslón 399 euros Dormitorio juvenil compacto 399 euros Más ahorro Más ofertas Más barato Solo en RapiMueble El líder del mueble y descanso Garantía y calidad Más de 230 tiendas en toda España Y en RapiMueble.com Para ponerte en contacto con nosotros Envíanos un WhatsApp Al 606-739-464 Residencial París 3 Urbanización de 124 viviendas libres De 1, 2, 3 y 4 dormitorios Todo con amplias terrazas Y espectaculares áticos Sin escaleras Urbanización privada Con piscina comunitaria Y zona infantil Todas ellas Con plaza de garaje y trastero Incluidos en el precio de venta Consúltenos Viviendas Con sistema de climatización Aerotermia Saunier Duval Fachada con revistimientos AT Y taliquería Con sistema Panel System Certificado energético A Plus Con todos los servicios Muy próximos Supermercado Ciudad deportiva Farmacia Colegio Institutos Y autobús Urbano E interurbano Ah Y el metro A tan solo un minuto Caminando Ya puede ver Nuestro piso piloto Además Aceptamos su vivienda Como parte del pago Consulte condiciones Infórmese En Bilsa Grupo Inmobiliario En la caseta de ventas A pie de obra O en la avenida Del ejército Número 14 En Arganta del Rey O en la avenida De Pablo Iglesias 81 En Rivas Va hacia Madrid 91 8 75 75 75 O en Bilsa Punto es Anúnciese En la 93.0 FM Departamento Comercial Telefono y WhatsApp 606 73 94 64 Si usted es empresario O dispone de una mediana O pequeña empresa PyME Le ofrecemos la oportunidad De anunciarse A unos precios Acordes a su nivel Ofreciéndole Un espacio publicitario En el programa Dedicado a pequeñas Y medianas empresas La 93 FM Con las pequeñas Y medianas empresas Llámenos Para mayor información Al departamento Comercial 91 8 72 99 16 O envía un WhatsApp Al 606 73 94 64 Le informaremos Detalladamente 93.0 93.0 Este es el espacio Natalia por Arganda Natalia pregunta El pueblo responde Natalia pregunta Y pregunta Y el pueblo responde 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 a las preguntas De Natalia Sánchez En la sección Natalia por Argandia Querida Natalia ¿Dónde estás? Aquí estoy ¿Cómo estás Natalia? Esperándote como agua de mayo Esperándome como agua de mayo ¿De qué color tienes hoy el vestido? ¿El vestido? Sí ¿Me estás hablando del vestido ese Que hay por la red? El tuyo El tuyo ¿Es azul oscuro o es negro? No es azul oscuro marino Es azul oscuro Azul oscuro Azul marino Dijéramos Claro Qué barbaridad Bueno y ¿Qué has hecho hoy Natalia? Cuéntame Pues he hecho de todo Muchas cosas Mucho trabajo ¿Qué quieres que haga desde que me he levantado? Pues aquí Aquí metida sin salir Sin salir Aquí encerradita Con la que está cayendo afuera Y tú aquí metida Madre mía de mi alma ¿Y con qué pregunta has sorprendido hoy A nuestros queridos amigos Argandeños y Argandeñas? Pues hoy vamos a hablar de una expresión Que seguro que todos hemos usado En algún momento de nuestra vida Porque cuando os la diga ahora Vais a saber que es muy práctica Y sobre todo muy aplicable A ciertas personas Y algo que es tan típico Merece un espacio en nuestro programa Así que ahí va nuestra pregunta de hoy ¿Qué significa ser un veleta? Vamos a ver lo que habéis contestado ¿Sabe usted lo que es ser un veleta? Pues me has pillado A ver ¿Usted sabe lo que es? Yo no voy a responder No puedo No tengo ganas Ay Veleta es una persona Que tiene estos cambios Que tan pronto está muy contigo Mucho mucho Y luego de momento no está nada ¿No es así? O sea que es un poco bipolar Diría usted Exactamente ¿Y en qué relación Tiene con la veleta? Con una veleta ¿Qué es una veleta? Bueno yo me imagino Que es eso lo que dice mujer Pero vamos No es que me has pillado ahora En blanco En blanco En blanco Sí efectivamente Dime otra cosa Que yo estoy Y me gusta contestar a vosotros Porque yo estoy Muy pendiente de todo Muchas gracias Muchas gracias ¿Sabes lo que es ser un veleta? Sí Que cambia de parecer ¿No? Cada poco O sea que cambia de opinión Sí ¿Y usted lo utiliza esa expresión? Pues no lo sé Es que va a venir el autobús Me toco ¿Sabe usted lo que es ser un veleta? Un veleta no No lo sé ¿No lo utiliza nunca? ¿Sabe usted lo que es ser un veleta? Un veleta Pues un poco Que la cabeza la tiene Un poco alborotá ¿No? Alborotá ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? Pues eso Que es un veleta Que ¿Cómo te explicártelo? No sé cómo explicártelo Que es un Que se creen las cosas Y no En fin No te lo sé explicar ¿Y qué es una veleta? ¿Una veleta qué es? Una veleta las que están en los tejados Es una veleta Esa que da vueltas ahí Da vueltas por el aire ¿No? Sí O sea que cambia Sí Según venga al aire Así cambia Y eso quiere decir A lo mejor la persona Que es un Exactamente Eso quiere decir ¿Y usted utiliza esa expresión? Pues no No lo utiliza No, no, no ¿Sabe usted lo que es ser un veleta? Sí, ¿no? A ver, ¿qué es? Pues que va de... ¿A dónde más? ¿Dónde sopla el aire, vamos? A lo que más le conviene O sea, como el propio aparato, ¿no? Claro ¿Dónde más? ¿Y usted utiliza esa expresión? Mucho Sí O sea que hay mucha gente veleta Muchísima Más de la que debería A lo mejor te dicen Pues a mí me parece esto Y luego al revés O él es otra cosa Usted me cae mal Y luego le ves todo el día con él Eso es ¿Sabe usted lo que es ser un veleta? Pues no La verdad se ha dicho Yo opino que ser un veleta Es un poco ligero de cascos Pienso, no lo sé O sea que algo sabe ¿Y pero ligero de cascos A qué se refiere? Que no tiene las cosas claras Sí, claro Pues que no tiene las cosas muy claras Yo pienso, eh Que yo no tengo mucha idea ¿Y usted la utiliza, esa expresión? No No A lo mejor no ha dado usted con veletas No, la verdad que no Mejor, ¿no? Gracias a Dios, no O sea que Bueno, bueno Esta expresión sí que la sabéis de sobra, eh Porque todos la hemos usado Y es aplicable a ciertos tipos de personas Que cambian mucho de opinión Vamos Que es van según les venga al aire Y no solo por el cambio de opinión Sino también Porque hoy se juntan con una persona mucho Y critica a otra Y al día siguiente Esa persona le parece malísima Y se junta con la que había criticado En un primer momento Así que ¿Quién no conoce a alguien que sea así? Y se le llama veleta Porque las veletas son un dispositivo giratorio Que gira libremente Para indicar la dirección del viento Y se pone encima de las casas Y además las veletas suelen tener un gallo Y es que este animal Es el símbolo de la luz Porque su canto anuncia la salida del sol Pero también simboliza la custodia y vigilancia Y por eso se pone también desde siempre Sobre los campanarios de las iglesias Y los monasterios Aunque muchas veces se coloca más como decoración Que para averiguar la dirección del viento Porque se necesitaría Colocarlo en una zona Que no haya edificios altos Ni árboles Para que indique la dirección exacta Así que de ahí la comparación Con las personas que cambian de opinión En función de cómo le viene el viento Y nada más Yo me despido por hoy Os recuerdo el teléfono de nuestra emisora Para que nos hagáis llegar cualquier sugerencia Sobre Arganda O sobre lo que queráis Y es el 91-872-9916 Que tengáis un buen día Hasta mañana Adiós Beletinta mía Adiós Beleto Adiós Beleta Adiós Adiós Natalia por Argandia Natalia pregunta y el pueblo responde El pueblo responde a las preguntas de Natalia Sánchez En la sección Natalia que te vi Natalia por Argandia Natalia por Arganda Quien sabe el próximo en responder puede ser usted Noventa y tres punto cero FM Noventa y tres punto cero FM Anunciese en la noventa y tres punto cero Tus campañas publicitarias en la radio líder de la zona Contratando tu campaña en la noventa y tres punto cero Saldrás anunciado en cuatro plataformas Dos webs y dos apps R44 Radio Online punto com Y Radio Sureste Madrid punto com Y en las aplicaciones CPPC y R44 Radio Online Llámenos para mayor información al departamento comercial Noventa y uno ocho setenta y dos noventa y nueve dieciséis O envía un whatsapp al seis cero seis siete tres nueve cuatro seis cuatro Le informaremos detalladamente ¿Iguales? No, no todos somos iguales frente al cáncer Tu código postal afecta más que el código genético en la desigualdad frente al cáncer Descubre todas nuestras diferencias en AcuerdoContraElCáncer.com Y únete al acuerdo para luchar contra las desigualdades Asociación Española contra el Cáncer Para ponerte en contacto con nosotros Envíanos un whatsapp al seis cero seis siete tres nueve cuatro seis cuatro Atención promoción en Campo Real ¿Quieres vivir rodeado de naturaleza? ¿Quieres estrenar tu nuevo hogar a un precio increíble? Pues ahora es tu oportunidad Desde noventa y ocho mil euros masiva Bilsa tiene lo que necesitas Edificio de viviendas en Campo Real A treinta minutos de Madrid Localidad donde poder disfrutar de la naturaleza y la tranquilidad Edificio con únicamente doce viviendas Divididas en dos portales con seis viviendas cada uno Con uno y dos dormitorios Y todos con trastero incluido en el precio y plaza de garaje opcional Todas exteriores con calidades inmejorables Ven a visitar nuestra vivienda piloto Y descubre tu nuevo hogar Atención, 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 atención Solamente quedan cuatro viviendas Cuatro viviendas Entrega de llaves inmediata Infórmese en Bilsa Grupo Inmobiliario Avenida de Madrid número 134 Avenida del Ejército número 14 en Arganda del Rey Y Avenida de Pablo Iglesias número 81 en Rivas Bacia, Madrid 91 875 75 75 75 75 o en www.bilsa.es Si usted es empresario o dispone de una mediana o pequeña empresa PYME Le ofrecemos la oportunidad de anunciarse a unos precios acordes a su nivel Ofreciéndole un espacio publicitario en el programa dedicado a pequeñas y medianas empresas La 93 FM con las pequeñas y medianas empresas Llámenos para mayor información al Departamento Comercial 91 872 99 16 o envía un WhatsApp al 606 73 94 64 Le informaremos detalladamente 93.0 FM Jorge Plaza Medios días en la onda Hombre, todo el mundo lo dice, ¿no? En abril, aguas mil Bueno, en este caso, no solamente en abril aguas mil Sino también en marzo aguas mil O sea, aguas mil en todos los lados, ¿sabes? ¿Qué le parece si como estamos a martes, día 2 de abril Al igual que hacemos todos los martes, les presento a Victoria Moreno Porque todos los martes abrimos una sección de efemérides ¿Qué son las efemérides? Pues son acontecimientos importantes que ocurrieron días claves de años pasados Y hoy tenemos, tenemos, es que son tantas las efemérides Y hay que elegir la efeméride ideal, es complicado A veces juntamos dos Total que eso lo va a comprobar usted aquí en la sintonía del ano 23 En el ano 23.0, de su frecuencia modulada también a través de nuestras emisoras asociadas en España En la app, en las webs y en los mejores directorios internacionales Voy a presentarles, queridos amigos oyentes, a Victoria Moreno En la sección de Victoria Moreno Querida Victoria, Vicky, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, muy bien Hemos cantado, por fin hemos cantado Victoria Porque ya estamos en abril Bueno, vale Ya pasa el tiempo, ¿verdad? Ya la Semana Santa, yo he hecho de costalero la Semana Santa Y estoy, estoy rendido, estoy... Has sacado los pasos Uf, con los riñones aquí, porque hay que agacharse un poco Claro, para salir por la corte Y eso de agacharme, oiga, luego, si... Lo malo no es agacharse, lo malo es luego levantarse, ¿sabes? Que los compañeros te tienen que ayudar, las cosas de la edad Y luego cuando vuelves al templo, meterlo agachado, marcha atrás No, porque ya nos cambiamos Ah, vale, vale Ya nos cambiamos, ya... Marcha atrás encima Hombre, claro La vida es así, la marcha atrás Recuerda usted cuando era joven y utilizaba la marcha atrás en el coche, por ejemplo Ay, pensé que ibas a decir en atracos No, 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 en el coche Y hacía usted así la palanca, hacía atrás, marcha atrás Ahora en los automáticos, pues nada, ya... Esto va solo prácticamente Ojo, es que costaba un montón meter la marcha atrás Y rascaba Y rascaba Rascaba la marcha atrás Rascaba la segunda y la marcha atrás Y hacían así Y, bueno, en fin, que son recuerdos de la vida Veo, por ejemplo, en las motos nunca más tenido marcha atrás No sé por qué es... Había alguna moto con marcha atrás Sí, las Harley Exacto, ves, ves como si... Las motos caras, Harley, marcha atrás, fíjese usted, qué modernidades Yo como siempre tuve... Yo no recuerdo si había una Camille de BMW que también la tenía Yo como tuve un Vespino Una 1200 Un Vespino que iba a pedales también Pues la marcha atrás como que no lo sabe Bueno, que hablamos de efemérides, señoras y señores Es verdad que nos ponemos a hablar de motos Señores y señores, efemérides, efemérides Hoy es día 2 de abril Pero vamos a contarles Vamos a celebrar una efeméride Que tuvo lugar en el día de ayer Que fue lunes 1 de abril Pero 1 de abril de 1976 Así que si echamos cuentas El 24, el 25, una media Me llevó una por la otra Me llevó una por la media Por los 32, 48 años 48 años hizo ayer De algo importante Que nació un 1 de abril de 1976 Pues nació la empresa Apple Apple Y usted dirá, Apple ¿Qué es Apple? Pues Apple... Bueno, que no es Apple Escuche usted esta cancioncilla Tan moderna Que por cierto, ¿de quién es? ¿Quién canta esta canción que estás orando en este momento? Pues canta un artista granaino Que se llama Camin G Camin G Anda Y nos habla de Apple Del iPhone Nos habla del iPhone Ah, del iPhone Sí, que es un producto de Apple ¿Tiene usted iPhone en casa? Querido amigo oyente O querida amiga oyente ¿Tiene usted iPhone? ¿Qué iPhone tiene? Ese iPhone ¿Cómo metió usted los contactos en el iPhone? ¿Uno a uno? ¿O la cosa ha cambiado ya? ¿Se pueden meter todos de golpe? Porque yo recuerdo los primeros iPhone Que había que meter contacto uno a uno Por lo menos así lo metía yo Bueno, pero ahora Me da igual iPhone Que en cualquier otro teléfono móvil Si tú te haces copias de seguridad Luego bajas todos de golpe ¿A que te puedes hacer copias de seguridad? ¿Qué cosas tiene la vida? Yo como Aquí tengo Uno a uno Uno a uno Yo aquí tengo un reloj Los copias uno a uno en un papelico Y luego los tecleas otra vez Y luego los tecleo otra vez Claro ¿Qué es lo que iba a decir? Que aquí tengo un reloj de arena Porque soy muy antiguo Y el teléfono mío es el del display verde Solamente tiene un color Verde Y tiene inflarrojos En el mejor sentido Inflarrojos En el mejor sentido de la palabra A ver si me entiendo usted Coloca dos teléfonos inflarrojos Y se pasan datos Y tengo memoria para una foto solo Pues sobra Ya está No tengo ni Estamos haciendo fotos por encima de nuestras posibilidades Yo creo que es Y vídeos Y vídeos Fotos y vídeos Y vídeos O sea que un día como ayer Hace 48 años Que se funda Apple ¿Cómo fue la fundación de Apple? Bueno pues mira Steve Jobs Y Steve Wozniak Que son los fundadores de la empresa Se habían conocido Cinco años antes Cuando Les presentó un amigo común Wozniak tenía 21 años Steve Jobs tenía entonces 15 Y Wozniak era muy Friki de la electrónica Diseñaba aparatos En fin Pronto Dedicó cada vez más tiempo A intentar construir Su propio ordenador Y finalmente Finalmente Sus resultados Dieron lugar A lo que sería El que se llamó Apple 1 Entonces Presentaron ese computador En un club informático Que te puedes imaginar Que en el año 76 Eran todos jovenzuelos Bastante Bueno pues Bastante frikis Ya lo he dicho Y bueno Pero Jobs Vio allí una oportunidad De negocio rápidamente Y empezó a promover Su computadora Que ya Apple 1 Entre otros aficionados Y consiguieron Vender 200 unidades A un precio Nada barato De 666 dólares Así que el 1 de abril De 76 Viendo que tenían Esa cantidad de pedidos Fundaron Junto con un tercer socio Que luego enseguida A los 12 días Se fue Vendió sus acciones Pero fundaron Bodniak y Steve Jobs Fundaron la empresa Apple Apple Computer Company Pues tal día como ayer Hace 48 años Refíjate Me he quedado Con lo que has dicho Que el precio De cada ordenador Apple Que eran 200 Era de 666 dólares 666 dólares 666 666 666 Amigos oyentes 666 ¿Por qué 666? Y no 667 Pues porque para eso era suyo Y le ponen el precio Que le da la gana Yo hago Apple Y pongo el precio que quiero Bueno pero Pero lo rompieron Tuvieron un éxito tremendo Tanto Que enseguida empezaron a pensar En construir una segunda versión El Apple 2 Buscaron un socio Que invirtiera Invirtió 250.000 dólares El señor Marcula Y eso les permitió Pues empezar Con ese prototipo Del Apple 2 En algunas ferias Y demás Y ahí se dieron cuenta Que en ese momento Otras empresillas Que empezaban Entonces Lo que vendían Eran kits de montaje Que sigue habiendo Tú te cogías tu placa Tus componentes Lo montabas Y ahí Jobs se dio cuenta Que el futuro Era vender Equipos terminados Que ya fueran soldados Que tuvieran de todo Su teclado Su pantalla Su salida a vídeo Metido en una caja de plástico Y así Hicieron Y presentaron al público Pues un año después En el año 77 El Apple 2 Que fue el prototipo De lo que iba a ser Pues el ordenador personal El PC Que conocemos todos Y esta marca ¿Por qué es tan especial? Bueno Ya entonces eligieron Su logotipo De la manzana mordidita Y pocos años después Empezaron a desarrollar Otro tipo de productos En los años 2000 Se lanzaron a productos innovadores Como era el iPod Entraron en el mercado De los móviles Con el iPhone Y más tarde Con la primera tablet Que ellos fabricaron Bueno Que sigue llamándose igual Que es la iPad ¿Por qué es tan especial Apple? Bueno primero Porque es innovadora Eso hay que reconocérselo ¿No? Siempre ha sido Una marca Que ha ido Un poco Viendo Pues eso Igual que montaron El primer ordenador Enseñado completo Han hecho igual Con otro tipo de productos Como pudo ser el iPod ¿No? El reproductor de sonido Luego además Ellos han buscado Siempre dar Una imagen de exclusividad ¿No? Hacer que La gente que tenía Un Apple Un Macintosh O una iPhone Se sintiera parte De un grupo exclusivo Una familia exclusiva Que tenías Pues es verdad Que sus productos Son de innegable calidad Son muy resistentes A los ataques De virus Y de spam Eso también da una Da un plus Y han conseguido eso El tener productos Tan exclusivos Hace Bueno Su gran mérito es eso Que la gente sienta Que pertenece A un club exclusivo Porque tiene un producto De esta marca Pero además Les clientelizan Si tú tienes Un producto de Apple Tú olvídate De comprar Ni accesorios Ni software Ni nada De ningún otro Ya eres esclavo De Apple Para siempre Pero los clientes Lo hacen gustoso Lo hacen gustosamente Entonces Bueno Pues yo creo que Esa es una de sus claves Han prestado mucha atención Siempre al diseño Hay que reconocer Que son productos Con un diseño bonito No se desparraman Con muchísima cantidad De productos Tienen poquitos productos Pero Muy punteros Y yo creo que eso Les hace ser muy rentables Y Desde 1976 Hasta Hasta el 2024 48 años ¿Qué tal les va A la marca? ¿Funciona? ¿No funciona? Les va divinamente Vamos En 2023 Superó su máximo histórico En bolsa Y valió Valía Más de 3 billones De dólares Está entre las 10 marcas Más importantes Del mundo Con Google Con Microsoft Con Amazon Coca-Cola Mastercard Visa McDonald's Entre las 10 primeras marcas Del mundo Se encuentra Pues fíjese Hace 48 años Solamente Un día como ayer Un 1 de abril Pero de 1976 Se funda Apple La manzana mordidita Ahí para los conspiranoicos Ya tenemos lo del 666 Y lo de la manzana mordida ¿Por qué la manzana mordida? ¿Por qué la manzana mordida? En vez de una manzana Entera ¿O por qué con un solo mordisco? En vez de con dos mordiscos Bueno, su primer logo En aquel Apple I Era un manzano Con Newton debajo Y la manzana cayendo Como diciendo Hemos llegado a la gran idea Igual que Newton Descubrió la gravedad Y luego ya Pues en el Apple II Simplificaron A la manzana mordidita Supongo también Que por aquello de la tentación Esto fue un día 1 de abril Un día como ayer Pero de 1976 Pero atención Es que se nos juntan Las efemérides Son tantas 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 Las efemérides Que ayer también Cumplió años Otra herramienta Informática Que tengo la sensación Que casi todos Utilizamos Bueno, lo utilizamos 1500 millones de personas En el mundo O sea que Casi un quinto De la población mundial Tiene una cuenta De Gmail De Gmail Como dicen algunos Pero bueno Los castellanos Decimos una cuenta De Gmail Pues sí Ayer cumplió 20 años El correo electrónico De Google ¿Sí? Gmail Gmail Yo tengo varios Gmail Todos tenemos Porque siempre tenemos Dos o tres correos Todo el mundo Tiene dos o tres correos Uno de Gmail Otro de Pero yo creo que El que mejor funciona Es Gmail ¿No? Bueno Es muy accesible Pasa un poco Lo que ocurre Con el operador mayoritario Al final Todos acabamos buscando Con Google Aunque hay otros buscadores Todos terminamos Navegando con Chrome Aunque hay otros navegadores Y entonces Lo que tiene más Versatilidad Para interactuar ahí Te permite registrarte Sin andar poniendo Tus datos de nuevo Que ya los tienen Pues es el correo De Gmail Recuerde usted Ayer Que fue uno de abril Se cumplieron Veinte años De la existencia Bueno De los inicios Del principio De Gmail Bueno Primero Lo hicieron Como un sistema De comunicación interna Entre los empleados De Google Lo que pasa Que bueno Pues Poco después Decidieron Que por qué no Lanzarlo al público En general Al principio Solo podías Con invitación O sea Un empleado Un usuario De Gmail Tenía que invitarte Y podía lanzar Dos invitaciones O sea Que en lo que se probó Esa primera versión Del correo Pues fue un poquito Restringido Pero bueno Luego ya Barra libre Y lo que tú dices Podemos crearnos Varias cuentas Esta es mi cuenta De broma Arroba Gmail Punto com La que quieras No hay problema Veinte años Veinte años Veinte años Ayer Y cuarenta y ocho años También ayer De la fundación De Apple Pero esto No se queda aquí Tenemos otra cosa importante Esta semana Es la semana De la red Está claro Escuche usted esto Y esta música Victoria Y esta música Tan bonita Si Esto es un dúo mexicano Que escribió esta canción En 2011 Que se llama Los Alguien Los Aliens Alguien 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 Juego de palabra Entre alguien y alien Si si puede ser alguien Y puede ser alien Mezclado es un alien Aliens Aliens Oye el vídeo Es muy divertido El vídeo Y como comienza Que bonito Esta es la música Con la que vamos a contarles A ustedes Algo que tiene que ver mucho Con lo que dice la música La música habla del internet ¿Qué nos presenta esta canción? Pues es que esta semana Cumple años también internet El próximo domingo Internet cumple 55 años 55 años 55 nada menos 48 de Apple 20 de Gmail Sí, verdad Hombre, el internet de hace 55 años Era para uso militar Era una red Que se conocía como Arpanet Y que lo que decidieron Para hacerla más segura Es que funcionara A partir de La conexión De distintas computadoras De distintos ordenadores Instalados en diferentes sitios En este caso En diferentes universidades Entonces Eso coordinado Por el departamento de defensa En el marco De la guerra fría Que estábamos En el año 69 Pues es lo que fue El primer germen Fue el inicio de internet Redes de ordenadores Que permiten acceder Rápidamente a datos Desde cualquier lugar Eso es Ya está el día de hoy Ya está el día de hoy Sí, ya cuando acabó La guerra fría Este tipo de ingenio Se restringió sobre todo A entidades universitarias Se hizo como un sistema De transmisión de información Entre universidades En el 1989 Se desarrolló El WWW O sea La World Wide Web La red De mundial Y bueno Y en España Nos incorporamos En 1985 Con una red Que se llamó Iris Entre universidades Coordinada por el Ministerio De Educación Y bueno Pues eso Todo eso es historia Y ahora tenemos todos El internet En el Apple Y funcionamos Con el Gmail Es que es una semana Muy friki Electrónica Desde Mérides Sí, sí Internet es el paraíso Si usted no tiene internet En su teléfono móvil Internet Usted puede consultar Lo que quiera Recuerda Pero por Dios Recuerda Piense que no Porque está todo en internet Es todo verdad Eso es cierto Claro Filtremos Filtremos Busquemos fuentes fiables Claro que sí Un día hablaremos eso Y además Las cosas que estén en internet No quiere decir Que no las haya hecho nadie Que no tengamos que reconocer A los autores Por ejemplo De las cosas Claro Por ejemplo La Wikipedia Usted dice Vehículo Thor Y automáticamente Ya ahí usted Puede ver los inicios O sea que todo esto Todo, todo No, no sé O sea que el domingo Se cumplen 55 años De internet Ayer 20 años De Gmail Y también 48 años De Apple ¿Cuántas cosas? 3x1 ¿Has visto? El 3x1 Es que Todos los días Todos los días Cuecenadas Hablando de internet En este caso El Instagram De Victoria Moreno Es Arroba Vicky Morenos Como si fueran muchos morenos Pero por eso Lleva la S Vicky Morenos Con Q de Quinieda Arroba Vicky Morenos Es el Instagram De Victoria Moreno Querida Victoria Pues nada Voy a conectarme a internet Ahora a ver que tal Funciona Por cierto Hablando de internet Ya sé usted Que no se sintoniza En la 93FM.com RadioSuresteMadrid.com R44 RadioOnline.com Y RadioYenMedioHspana.com Y en los mejores buscadores Y las 3W Del Wine Winching Wanching Stone World Wide Wide Al principio también Todo esto Victoria Gracias Cuanto aprendemos contigo De verdad Cuanto aprendemos Semana de internet Semana de Apple Semana de Gmail Gracias De nada Adiós Adiós Hasta el martes Vamos a escuchar la musiquita Si las compuse trapa Contrata banda ancha Pa' echarte la revancha Ya El internet El internet El Internet ¡¿Qué te duele?! ¡¿Qué te duele?! 93.0 Club 93 FM Si tiene un negocio o una pyme, asóciese al Club 93 FM Es gratis Se beneficiará de importantes descuentos en publicidad También les podemos financiar a coste cero la publicidad Porque la publicidad no es cara Llámenos al departamento comercial 91 872 9916 O por correo electrónico La 93 FM radio Arroba gmail.com Anúnciese en la 93.0 FM Departamento comercial Teléfono y WhatsApp 606 73 94 64